¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es viernes, viernes 22 de septiembre del 2023, por fin llegamos al fin de semana y espero que les esté pasando también de maravilla. Igualmente les agradezco como todos los días que usted se quede con nosotros desde el inicio hasta el final de esta transmisión que les recuerdo es en vivo, porque aquí tenemos la información más importante y oportuna de las últimas horas. Mi nombre es Oscar Salomón y empezamos con las noticias del día de hoy. Y hace unos días le dimos a conocer que se iba a implementar en la ciudad de Coatzacoalcos un nuevo servicio de taxi exclusivo para mujeres, adolescentes, niñas y personas de la tercera edad, pues al día de hoy ya hay más de 30 mujeres en la ciudad de Coatzacoalcos que están brindando este servicio de taxi. A menos de un mes en que en Coatzacoalcos se integró el programa taxi exclusivo para mujeres, las taxistas afirmaron que poco a poco se ha ido recobrando la confianza de las féminas en el transporte público. Lorena Aguirre Cadena conduce la unidad 232. La mayoría de las 30 mujeres que brindan el servicio combinan este trabajo con las labores del hogar. Puntualizó que uno de los objetivos es recuperar la confianza de la ciudadanía al llevarlos a su destino en unidades seguras. Además de beneficiar al sector femenino, también brindan atención a los adultos mayores, adolescentes, jóvenes y hasta familias enteras. Explicó que al día cada una de las ruleteras hace un promedio de 30 a 40 viajes y los horarios varían de acuerdo a los roles que tienen en casa. Lorena precisó que hay quienes inician su turno en la madrugada y retornan a casa a las 11 de la mañana, hacen sus deberes del hogar y vuelven a salir en la tarde-noche. Otras laboran en la noche hasta las 5 o 6 de la mañana y vuelven a salir por la tarde-noche. Cada vehículo trae calcomanías con una dama, un niño y un adulto mayor que dice viaja segura. Si un caballero les marca la parada, sí dan el servicio, aunque la prioridad es el sector femenino. Ahora nos vamos al municipio de Minatitlán y es que es la escuela de tiempo completo general Francisco Villa. Quien acaba de inaugurar su nueva sala de cómputo. En esta escuela no solamente se imparten materias tradicionales e inglés, sino que también tiene un taller de ajedrez y de jarana. La escuela de tiempo completo general Francisco Villa, que brinda educación de 8 de la mañana a 16 horas, brindando educación primaria, adicionando sus materias inglés, taller de jarana, ajedrez, suma las enseñanzas de alumnos computación. El director Marcelo Alejandro Tadeo expresó que luego de gestiones realizadas, han resultado beneficiados. Primero con el programa La Escuela Es Nuestra les construyeron nuevas aulas. Y ayer se inauguró el aula de cómputo en el que se le brindarán clases a alumnos en grupos de 20. Así lo mencionó el profesor, el cual estuvo acompañado del jefe del sector educativo número 19, Juan Rodríguez Arroyos. La supervisora, la María del Carmen Cuasicha, así como maestros, alumnos y padres de familia. La escuela de tiempo completo Francisco Villa es una de las dos existentes en ese municipio y se ubica en la colonia Insurgentes Norte, brindando educación integral a los alumnos. Además de esta enseñanza, a alumnos se les enseña los cultivos de huertos familiares, la preservación en pastorelas como otras actividades culturales. Igualmente la semana pasada le dimos a conocer un lamentable caso de maltrato animal en el municipio de Minatitlán, pues un joven rescatista libre que no trabaja para ninguna dependencia o asociación civil metió una denuncia y al día de hoy la lomito que estaba encintada del hocico para que no ladrara ya fue rescatada y se encuentra con una asociación civil bajo su resguardo. Fue rescatado el lomito de la colonia Insurgentes, al que le encintaban el hocico para que no hiciera lo que su naturaleza le marca, que es ladrar, siendo gracias a la denuncia en la Fiscalía del rescatista libre, Carlos Ernesto Aguilar Martínez, que el perrito ya fue rescatado. Tras días de lucha y sufrimiento fue rescatado el lomito que pertenecía con el hocico encintado en una vivienda de la colonia Insurgentes Norte. Los hechos fueron denunciados de manera formal en la Fiscalía de la Ciudad. Como se recordará, el joven Carlos Ernesto Aguilar Martínez tuvo la iniciativa para el procedimiento judicial, que derivó en la intervención de la autoridad que determinó asegurar al ejemplar de un año de vida aproximadamente. La perrita se encuentra a resguardo de integrantes de la Asociación Servidores Unidos por Veracruz, grupo considerado como el adecuado para la protección del animal. Y el día de hoy es viernes, viernes del resumen informativo en los deportes, con mi compañero Antonio Hidalgo, quien se encuentra del otro lado del estudio. Nos vemos contigo, Antonio. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Liberal del Sur. Comenzamos con lo más importante en materia deportiva, lo que acaba de acontecer en las últimas horas, en los últimos días y en las últimas semanas del deporte nacional y local. Vamos a comenzar hablando del deporte nacional y es que la Liga Mexicana de Béisbol anunció oficialmente que en el próximo año, el próximo año 2024, se hará la Liga de Softball Femenil con seis equipos, los cuales estarán participando aquí en el territorio, pues prácticamente sur, los equipos del sur. Y bueno, también nos vamos con todos los detalles de Saúl Canelo Álvarez, el pugilista mexicano, se prepara para pelear este 30 de septiembre. Bueno, y en la información local, ya hablamos un poco del béisbol, lo retomamos con Diego Pacheco, quien está firmado por los Sultanes de Monterrey, actualmente está en la academia y espera debutar en la Liga Mexicana de Béisbol. Y de igual manera, este fin de semana aquí en Coaxacualco se llevará a cabo la tercera Copa de Natación Fénix, bajo la responsabilidad del profesor Monserrat Martínez, quien dijo que este evento será avalado por la Asociación Estatal, la Asociación del Estado de Natación. Así es. Bueno, soy Antonio Hidalgo y comenzamos con toda la información deportiva. Bueno, el próximo fin de semana se llevará a cabo la pelea del Canelo, el Saúl Canelo Álvarez, quien regresa a pelear a Estados Unidos. Y bueno, vamos a repasar un poco de sus victorias y vamos a ver cómo llega a esta próxima pelea que tendrá allá en Estados Unidos. El campeón mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, está listo para volver al cuadrilátero y enfrentar al estadounidense Jermaine Charlo en una épica batalla por la corona indiscutible de peso supermediano. El enfrentamiento está programado para el próximo 30 de septiembre en la Arena de Las Vegas, Nevada. Pero, ¿será un enfrentamiento fácil para el estadounidense? Canelo tiene un largo historial de triunfos que lo pone como el rival a vencer. En esos que aquí te presentamos algunos de sus logros. Con la victoria sobre John Ryder, Saúl El Canelo Álvarez alcanzó un impresionante récord de 59 victorias en su carrera. A lo largo de sus 18 años en el ring, el pugilista mexicano de 32 años ha participado en 63 peleas, las cuales ha ganado 59. Esta cifra lo coloca en la élite del boxeo mundial. Y como les comentaba, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol anunció que se hará en el 2024 la primera liga en toda Latinoamérica de softball femenil con seis equipos. Vamos a ver toda la información completa. La Liga Mexicana de Béisbol anunció la creación de la Liga Mexicana de Softball, el primer torneo profesional del deporte femenil en México y en Latinoamérica, y en el que participarán seis equipos. Horacio de la Vega encabezó la ceremonia en la que se reveló el formato, los equipos, la organización y los planes que existen a futuro para esta organización. El presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer que la Liga de Softball contará con seis equipos y está proyectada a iniciar el 25 de enero de 2024, disputándose los playoffs a final de febrero y la serie de la reina condecurará a las campeonas. Los partidos se jugarán de jueves a domingo, serán un total de 60 a 6 entradas, con la postemporada que comenzará el 27 de febrero y un draft para confirmar más rosters. Asimismo, se tiene contemplada una mini pretemporada que antes del inicio del torneo. Y esta semana tuvimos el placer de hablar con el pelotero, con el pitcher Diego Pacheco de 16 años, el cual nos contó en exclusiva para el Liberal del Sur un poco de su carrera y cómo llegó los sultanes de Monterrey a ficharlo. Vamos a ver toda la información. En exclusiva hablamos con el pelotero que en este momento se encuentra en tiempo de vacaciones, visitando a su familia y pudimos conversar con él para conocer un poco sobre su corta pero proyectante carrera dentro de la liga mexicana de béisbol. Diego Alexander Guerrero Pacheco de 16 años es un pitcher derecho que nació en esta ciudad y puerto de Coaxacualcos. Actualmente está firmado por los sultanes de Monterrey desde el año pasado, por lo que todavía se mantiene en la academia de prospectos de la misma institución Reggio Montana. Recuerda que su paso por la liga infantil de Coaxacualcos quedó marcada por el entrenador Enrique de los Santos, ya que con 9 años pasó a la academia de cardenales, donde recibió mucho apoyo por parte del manager del equipo y fue ahí donde pudo despegar su nivel de juego entre todos los peloteros de la liga. Hasta ese momento Pacheco se mantenía jugando como shortstop, bateador y no se le daba mal el picheo, sin embargo la liga infantil le empezaba a quedar corta, por lo que emigró a la ciudad vecina de Minatitlán para seguir con su desarrollo y competir a un nivel más alto, tanto regional como nacional. En el año 2020 firmó un contrato juvenil con la novena Reggio Montana, por lo que la pandemia le dijo que no era momento, por lo que tuvo que retrasar su llegada hasta el 2022, cuando finalmente viajó a Monterrey para integrarse a la academia de prospectos. Y este fin de semana, tanto el sábado y domingo, se llevará a cabo la tercera copa de natación Fénix, con la participación de algunos equipos y clubes de Ciudad del Carmen y de Villahermosa, de igual manera vendrán equipos de Jalapa, del Puerto, se espera una gran competencia, esta actividad será llevada en las instalaciones de la Alameda, en la alberca semiolímpica, vamos a ver toda la información. Más de 200 nadadores infantiles y juveniles esperan recibir el evento regional de natación que se llevará a cabo en tierras porteñas este fin de semana, durante los días 23 y 24 de septiembre, la alberca olímpica de la universidad. La alberca olímpica de la unidad deportiva La Alameda será sede de la tercera copa de natación Fénix, la cual realiza el profesor Montserrat Martínez, con el fin de preparar los últimos detalles de cara al arranque de la temporada 2023-2024 y próximo nacional de natación 2024. Recalcó que será un evento avalado por la Asociación Veracruzana de Natación, por lo que permite la participación de clubes de Villahermosa y Ciudad del Carmen, ciudades que pertenecen a los estados de la región del sur del país y de igual manera invitó a los profesores locales a inscribir a sus equipos, ya que últimamente han dejado de participar en eventos de la asociación. Y como todos los días les presentamos el reporte del clima por parte del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este viernes, viernes 22 de septiembre, en donde seguiremos observando la disminución de generación nubosa, tanto en el Golfo de México, Mar Caribe, como en el Pacífico, y que poca de esta nubosidad llegará a los estados del sureste, en donde esperaremos precipitaciones que pueden llegar a ser de moderada a fuerte y llegando también al estado de Guerrero. La península de Yucatán, ligera las precipitaciones, en el centro de la República también ligera, en el occidente ligera, pero solamente desde Sinaloa hasta el estado de Chiapas serán los nublados, en el centro muy dispersos, porque en el norte, la mayor parte de los estados del norte, con poca nubosidad, alguna ligera en Chihuahua, escasa en el estado de Durango, en el resto casi despejado, con vientos y algunas tolvaneras. Estamos esperando que las temperaturas se mantengan elevadas, con esta reducción notable de lo que es la nubosidad, esperaremos desde luego temperaturas muy, muy elevadas, de 40 a 45 grados Celsius en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Para la capital de la República Mexicana seguiríamos esperando este viernes 22 de septiembre, bastante radiación solar en la capital, solamente un medio nublado muy, muy ocasional por la tarde, con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser escasas, temperatura máxima de 27 a 29 esta misma tarde. Para el día de mañana, sábado 23, seguiremos con una mañana soleada, por la tarde medio nublado, algunas precipitaciones muy dispersas, 13 a 15 la temperatura mínima para el sábado y 27 a 29 la temperatura máxima. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Metrológico Nacional. Y seguimos hablando de un tema que es bastante controversial en la zona sur del esteo de Veracruz, y es que fue un grupo de manifestantes del municipio de Nanchital, quienes durante la tarde noche de este jueves tomaron la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1, dejando pasar a los automovilistas sin pagar peaje, mientras se escuchaba entre los manifestantes no al relleno sanitario. Cansados de no ser escuchados, nanchitecos decidieron tomar la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1, exigiendo una vez más un alto al proyecto Casa Caracol, conocido como relleno sanitario regional. Luego de una asamblea informativa que se realizó en el Parque Central Benito Juárez de Nanchital, los asistentes acordaron trasladarse a la caseta para tomarla y dejar el paso libre a los automovilistas. No al relleno era la consigna que más se escuchaba en la protesta. Todos los carriles que conectan a Coatzacoalcos y a la 180 fueron abiertos, para que los conductores pudieran pasar con libre peaje. Poco después de una hora, elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del hecho. Sin poder realizarse los foros informativos del proyecto Casa Caracol, se pretendía poder llevar a cabo tres de estos módulos en la congregación cangrejera, dos torres y cinco de mayo. Todos ellos no se concluyeron, es decir, no se iniciaron. Y minutos más tarde, después de haber tomado la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1, los manifestantes intentaron tomar el ayuntamiento del municipio de Nanchital. Eso para hacer más presión a las autoridades locales, estatales y federales, y que detengan el proyecto federal. Decenas de nanchitecos intentaron tomar simbólicamente el ayuntamiento de Nanchital, luego de terminar la manifestación en la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1 durante la noche del jueves. Los manifestantes buscaron de esta manera hacer más presión contra las autoridades municipales, estatales y federales, y lograron alto al sitio de disposición de residuos Casa Caracol. Sin embargo, al intentar colocar unas cadenas en el portón del palacio, elementos de la policía municipal impidieron que el hecho se realizara, y en un altercado que duró aproximadamente ocho minutos lanzaron gas lacrimógeno a los presentes, quienes en un arranque de furia comenzaron a aventar botes de plástico, insultar e intentar golpear. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y los inconformes desalojaron el ayuntamiento y Parque Central Benito Juárez. Este viernes por la mañana el edificio local lucía con una tranquilidad, aunque sí se encontraban más custodiados de lo normal ante los recientes hechos. La población advierte que esta medida podría volver a tomarse si no dan marcha atrás al proyecto federal. Ahora nos vamos al municipio de Aguadulce y hay que mencionar un tema que es bastante importante no solamente para esa ciudad, sino para toda la región sur del estado de Veracruz. Y es que si hay algo que mencionar es acerca de las carencias que está teniendo en estos momentos la Cruz Roja Mexicana en cualquiera de los municipios. Es por ello que hay que recordar a la población que no es una dependencia de gobierno, sino que los ingresos que percibe la Cruz Roja son a base de donaciones. Es por ello que se encabezará la colecta anual en el municipio de Aguadulce y más adelante se darán a conocer las fechas y los lugares en donde la población podrá realizar sus donativos. La pandemia afectó a todas las delegaciones de la Cruz Roja en el sur de Veracruz, las cuales tienen carencias que no han logrado subsanar tras dos años sin poder realizar la colecta anual, así lo reveló la subdelegada de la Cruz Roja en el sur de Veracruz, Enneida, Sánchez Soto. En visita a este municipio para participar en el arranque de la colecta anual local, Sánchez Soto destacó la importancia de que los gobiernos municipales apoyan a la institución, pues al final son coadyuvantes de corporaciones como Protección Civil. En un recuento rápido la delegada reveló que por ejemplo en Minatitlán no hay ambulancias, pues las dos con las que cuentan están descompuestas, pues además son vehículos de modelos atrasados. La Cruz Roja Mexicana está conformada en su mayor parte por voluntarios, además de que el 80% de los servicios no se cobran, por esa razón la población debe tomar en cuenta que es necesario donar lo más que se pueda, pues la benemérita institución depende de estos recursos para equipar al personal, los gastos de operación y la compra de insumos. Miren, es un panorama que se tiene en muchísimas instituciones, que pues sufrimos los estragos de la pandemia muy duros y después de la pandemia no ha sido fácil recuperarnos, ha sido muy difícil, ahorita por ejemplo en Aguadulce, no les puedo mentir, ustedes han visto, tiene apenas el año pasado fue el primer arranque que no sabíamos verdad cómo iba a responder la gente. Afortunadamente aquí en Aguadulce se vive algo que lo quisiéramos que se viviera en otros municipios, aquí tienen el apoyo de su autoridad municipal y eso cuenta muchísimo porque desafortunadamente no tenemos la cultura de la donación, que eso es tan importante para una institución como Cruz Roja. Cruz Roja se maneja únicamente con los recursos que la gente da, con los recursos que humanamente, moralmente quieren donar. Durante la mañana de este viernes se levantaron bajo una ola de violencia los ciudadanos del municipio de Cárdenas en el estado de Tabasco, entre bloqueos de carreteras, camiones incendiados y hasta balaceras, es lo que tuvieron que pasar el día de hoy los pobladores de ese municipio, por lo que se tuvieron que suspender las clases en la mayoría de las escuelas de esa ciudad. La tranquila ciudad de Cárdenas en el estado de Tabasco se vio sacudida por una serie de violentos ataques que dejaron una docena de vehículos en llamas, bloqueando importantes rutas de salida de la ciudad y sembrando el pánico entre sus habitantes. Dichos incidentes se desataron después de un enfrentamiento entre miembros del ejército y un grupo armado en el área del ejido Santa Rosalía y a lo largo de la carretera Cárdenas-Villahermosa. Estos bloqueos generaron caos. Las autoridades informaron que los delincuentes intentaron bloquear el paso para impedir la llegada de refuerzos de seguridad, lo que resultó en el incendio de varios vehículos en puntos estratégicos. Un camión en llamas fue colocado en medio de la carretera que conecta Cárdenas con Comalcalco, mientras que otro vehículo ardió en la vía hacia Villahermosa, obstaculizando el tráfico. Dos automóviles bloquearon la circulación en la carretera federal, que une a Cárdenas con Coatzacoalcos. Individuos armados también dispararon contra la casa del coordinador de protección civil municipal, Arturo Carmona, quien solicitó ayuda a las autoridades. En la escena se encontraron castillos percutidos y el vehículo de la dependencia resultó avaleado. Además, en varios lugares donde se llevaron a cabo los ataques se encontraron mensajes amenazantes. Las autoridades locales y estatales están trabajando en conjunto para investigar estos incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad. Se espera que haya un aumento en la presencia policial y militar en la zona en los próximos días para restablecer el orden y brindar seguridad a los residentes de Cárdenas. Y esas fueron las noticias del día de hoy. Como siempre recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Liberal del Sur. Recuerde que tenemos Facebook, Instagram, tenemos TikTok, Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube que estamos a casi nada de llegar a los 100 mil suscriptores. Igualmente este fin de semana no se pierda ninguna de nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live de Liberal del Sur para que usted se quede muy bien informado. Nos vemos el lunes en punto de las 9 de la noche. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches.